Hola, hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar una vez más en un video con ustedes. Espero que ustedes se encuentren súper, súper bien. Y en este video quiero hablar acerca de mis básicos para ir al gimnasio. Es verdad, es el primer video que hago hablando acerca de cuestiones deportivas, pero bueno, me gustaría poco a poco ir empezando a compartirles mi experiencia en el deporte, en el gim, y por qué no empezaremos hablando acerca de lo que tú necesitas para poder ir al gim. Yo sé, quizá muchos piensan que es un video tonto o sin sentido, pero créanme, les puede servir porque a veces al escuchar las opiniones de las demás personas se nos prende el poquito y decimos, oh, sí, es cierto, yo no había pensado en llevar esto o por qué era importante cargar en mi bolsa esto otro. Así que si tú quieres saber qué es lo que necesitas para ir al gimnasio o ir a cualquier disciplina que estés por ahí llevando a cabo, pues quédate viendo el video porque a lo mejor, a lo mejor aporto algo para ti. Así que vamos a comenzar. Ok, cualquiera que sea la disciplina que tú estés llevando a cabo, sea natación, básquetbol, voleibol, béisbol, el gimnasio, danza, lo que sea, es importante que lleves la ropa adecuada para estas disciplinas. Me ha tocado ver que muchos chicos, en este caso yo voy al gym, muchos hombres, casi en su mayoría, porque una que otra mujer también lo hace, pero mucho, mucho menos. Pero los hombres van en pantalón de mezclilla. En serio, y la mezclilla es una tela casual, como para ir al cine, al parque, menos para ir al gimnasio. Si tú vas en mezclilla, obviamente no tienes la libertad de moverte, no tendrás la libertad de hacer bien tus rutinas porque la mezclilla te lo impedirá. Aparte de que te vas a mega acalorar por la mezclilla, de verdad es muy, muy incómodo. Así que ropa adecuada para ir al gimnasio, así como tus zapatos también. Es importante que lleves tenis, no importa la marca, no importa si están nuevos o viejitos, pero que sean tenis o zapatillas, en muchos países o lugares se les conoce como zapatillas, pero que sean zapatos cómodos, de plataforma, así como que blandita, para que no te lastimes el pie. Porque si te llevas unos zapatos bajitos, o a veces saliendo del trabajo te vas al gym y no llevas tenis, y con los zapatos de tu trabajo es que haces tus rutinas, créeme que te vas a lastimar. He visto niñas que llevan flats para el gimnasio, o botas, botines, y no es el zapato adecuado. Así que si no quieres lastimarte, es importante llevar tenis. Algo así. Algo que te permita estar cómodo o cómoda. Y bueno, ya que hablamos de la ropa adecuada para ir al gimnasio, eso es a tu gusto, conforme a tus posibilidades. Recuerda, no tiene que ser algo de marca o algo muy caro. El punto es que vayas de acuerdo a la ocasión, que es hacer ejercicio, y que te sientas cómodo y libre para hacer tus rutinas. Otra cosa que es muy, muy importante para ir al gimnasio es que lleves una maleta. Y aquí tengo mi maleta. Esta es la más reciente que adquirí y está un poco sucia, pero bueno, es importante que tú lleves una maleta a tu gimnasio, que sea específicamente para el gimnasio. No la que llevas a la escuela, no la que llevas al parque o al cine, no. No, cómprate una ideal para el gimnasio. Y quiero ver qué es lo que traigo aquí en esta maleta. Tiene dos cierres, uno aquí y el otro acá, que es más grande. Me gustó además porque tiene estos broches que hacen que se vea un poco más chiquita, pero si la quieres agrandar, simplemente... Plop, haces esto y se hace más grande. Esta la compré en una tienda que se llama Todo Moda. Ahí venden muchas cositas y me gustó porque estaba accesible. No recuerdo el precio, pero sí recuerdo que tenía un súper mega descuento y quise aprovechar. Así que voy a abrir el primer cierre. Ok, algo que es importante es que no olvides tu membresía del gimnasio. Y aquí está la mía. Y así se llama el gym al que nosotros asistimos. Si hay alguien de New Body por ahí viendo el video, les mando un saludo. Algo que se está asomando en mi bolsa es esto, que es un desodorante. Es importante llevar desodorante porque en ocasiones sucede que no nos pusimos desodorante o bueno, fueron tantas actividades las que hemos realizado durante el día que llegamos al gym y terminamos de nuestras rutinas y te das cuenta que, ok, el olor no es tan agradable. Así que un desodorante siempre te va a ir muy bien. Yo tengo este en rolón, pero también tengo esta otra presentación que es un sobrecito súper práctico. Dentro de este hay una toallita tipo desmaquillante, pero ideal para nuestras axilas. Así que siempre, siempre mete en tu bolso un desodorante. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver. Bien, esto va para las niñas. Para todas las nenas que me están viendo, esto de verdad tienen que meterlo en su bolsa porque nunca saben cuándo lo van a necesitar o cuándo alguna compañera o amiga del gimnasio o de la alberca o del béisbol o voleibol, lo que sea, lo vaya a ocupar y tú le puedes salvar la vida. Y se trata nada más y nada menos que de este bomboncito que ya saben qué es. Es una toalla sanitaria, una toalla íntima. Sigo buscando qué es lo que tengo en mi bolsa, además de una que otra basura, pero esto no es lo que precisamente o necesariamente debes tener en tu bolsa. Y otra vez va para las mujeres o para los niños que tienen cabello largo, porque hay niños con cabello largo. Y es algo como esto. Esta niñita no debe faltarte nunca. De verdad, a veces llevamos una cola como esta o una cebolla y por alguna razón se te rompe la liga o vas con el pelo suelto y no tienes con qué agarrarte el cabello. A mí me ha sucedido, tengo que andar pidiendo por ahí a las personas en el gym. Pero si tú llevas una, bueno, en algún momento la puedes utilizar. Así que nunca está de más. Y por aquí tengo este paquetito de bobby pins o también pasadores, los llamamos. Es importante, a veces traemos el cabello como yo, así, en la cara y ahí estás haciendo la rutina. Pero si tú sacas una de estas, te lo colocas aquí y más. Y tienes fleco. Y listo, tu problema está solucionado. Esto realmente no es un súper mega básico, pero podría salvarte también la vida. Y es una pila por ahí recargable. Yo tengo esta. Muy bien, ya terminé de revisar la bolsa pequeña, así que ahora voy a abrir la bolsa grande. Y lo que tengo aquí, que es indispensable, de verdad, tienes que hacer el propósito por llevar tu bote con agua o termo, como lo llames. Yo tengo varios, de verdad son muy económicos, muy accesibles. Y es importante porque te vas a hidratar. Cuando vamos al gimnasio, vamos a hacer esfuerzo físico. Pierdes mucha energía, sudas demasiado. Y es importante que ese sudor que estamos sacando, de alguna forma volvamos a meter agua a nuestro cuerpo, hidratemos nuestro cuerpo. Hay personas que van al gim y no toman ni una bota de agua mientras hacen sus rutinas. Es importante que tú lleves tu bote, aunque vayas a correr, a andar en bicicleta, lleva tu bote con agua. Este lo adquirí en Walmart. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene dos funciones. Puedes usarlo simplemente con tu agua normal, de la manera cotidiana. Pero usando este aparatito, aquí pones fruta como piña en trocitos, naranjas, en rueditas, limones, pedacitos de fresa. Por si no te gusta el agua simple o el agua natural. Bien, ahora, ¿qué más tengo por aquí? Esto es muy importante. Ya sé que todo es importante y lo he dicho así en todo el video, pero de verdad tienes que llevar una toallita para que te seques el sudor. Y yo regularmente llevo dos. Una chiquita para mi cara y una más grande que no la tengo aquí porque precisamente se está secando para podérmela llevar al rato al gimnasio. Pero esta grande la ocupo para ponerla en las máquinas o para secar el sudor que muchos usuarios dejan en sus máquinas. Realmente es muy desagradable que tú vayas a ocupar una máquina y esté repleta de sudor. Y la persona que estuvo antes que tú no se le ocurrió secarla. Es de verdad muy, muy desagradable. Yo les invito a que si ustedes van al gimnasio, dejen. O a cualquier actividad que hagan, dejen su área de trabajo limpia. Lleven una toalla, limpien ahí y bueno, si alguien no lo hace, entonces tú lleva tus toallitas. Pero siempre hay que ser limpios e higiénicos. Les dije al principio que es importante llevar la ropa adecuada para ir al gym. Y les hablé de los tenis o zapatos para el gimnasio. Pero no les dije de los calcetas, calcetines para ponerlos en nuestros pies. Y quiero enseñarles algo que descubrí realmente. Me voy a quitar mi zapato. Es como si fuera un zapatito con elástico y es muy discreto. A mí me pareció una opción maravillosa porque entonces ya no tengo que llevar el típico tin o tines. Y acabo de comprar estos. Son algo fosforistentes. Pero ahí está el color. Miren nada más. Es de la misma tela de los tines. Pero chiquito. No sé cómo se le llama a este corte. Me gusta mucho así que aquí está una opción. Este lo encontré en H&M. Y las moraditas que les enseñé hace un ratito las compré en Shaza. ¿Qué más tengo por aquí? Esto es muy, muy importante. Y más si, bueno, tienes algún problemita en tu pancita. O estás propenso a tener alguna hernia. O quizá tuviste alguna operación. O quizá nada de esto te sucedió. Pero siempre es importante tener una faja como medida de seguridad. Hay de muchos colores, de muchos tipos. Esta es la mía. Me gusta bastante. Yo la coloco de esta forma en mi cintura. Y bueno, además de protegerme esta parte abdominal, también me refuerza mi espalda con los tirantes que ustedes observan. Tiene dos formas de ajustar. Esta, que es la primera, cruzas aquí, pones encima. Esta parte es una especie de velcro. ¿Ya escucharon? Entonces tú aprietas todo lo que puedas y quieras. Y en esta parte tiene otro elástico, que este todavía refuerza más la primera tapa que pusimos de elástico. ¿Ven? Entonces esto de verdad te da mucha seguridad. Y hablando de fajas y medidas de seguridad, me acabo de dar cuenta que no tengo aquí adentro mi rodillera. Yo uso una rodillera. Realmente puedes usar dos. Obviamente tenemos dos rodillas, pero yo solamente compré una, porque una rodilla es la que a veces me da más, más molestias. Y cuando me la pongo de verdad siento que mi rodillita descansa mucho. Pero no la tengo aquí. No sé si la olvidé en el gimnasio o quizá está en algún lugar de la casa. No lo sé. Así que no se las puedo enseñar. Pero de verdad lleva una rodillera o unas ligas para tus rodillas. Porque cuando hacemos ejercicios con mucho peso para nuestras piernas, de verdad es importante protegerte. Así como te proteges tu abdomen, es importante protegerte las rodillas. Muchos chicos que hacen ejercicios acá en sus brazos, se protegen las muñecas con las famosas muñequeras. Bueno, hay medidas de seguridad para toda disciplina. Así que si estás acostumbrado a cargar mucho, protege tus rodillas y haga una ruñera. Al igual que tus manitas, tiene como un mes que no encuentro mis guantes. Yo compré unos guantes y en ocasiones te salen callitos. De hecho, no sé si aquí se observa. De hecho, no mucho. Pero está súper, súper mega duro porque lastiman. Lastiman tus manitas. Entonces, vamos a cuidarnos las manos. Vamos a ponernos guantes especiales para hacer ejercicio. Ok. Y lo último que tengo aquí en mi maleta, y que es como todo lo demás, muy, muy importante que uses, es una chamarra. Yo quiero enseñarles que aquí tengo esta, que, bueno, es importante para mí, porque en ocasiones, chicos, nosotros decimos, ¡ay, es que hace calor! Es que cuando regreso a casa todavía hay solitos. No tengo por qué llevar una chamarra o una sudadera o algo. Pero miren, es importante, ¿por qué? Porque estamos en el gimnasio y tú estás haciendo actividad física y estás sudando y tu cuerpo está caliente. Entonces, sales a la temperatura ambiente y por muy soleado que esté, puede haber viento o lo que sea y te puede resfriar, te puedes enfermar, te puede dar tos, no sé, es importante cuidarnos, cuidar nuestro cuerpo. Y siempre que salgas del gym, ponerte una sudadera, cubrirte y ahora sí, irte a tu casita. Así que nunca, nunca olviden una sudaderita o algo que los pueda cubrir después de que salgamos del gimnasio. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que esta información les haya gustado, les haya servido, haya aportado algo. Los dejo y nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga, cuídense mucho y pórtense bien. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!